Las mujeres coparán el cuadrilátero. Batalla de campeona. La monita pondrá en juego su cetro gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Y el domo José María Vargas de la Guaira será el escenario. En directo, Mayerlin Rivas vs. Melania Zorroche. Sábado, 18 de junio, 7 de la noche. Te ves, el canal de la generación de oro.